él era fan mío la neta güey y si no es cierto que lo escribe el hijo de su puta madre aquí no así escucha mi música machín güey nos hicimos amigos güey el morro iba y me visitaba para mexicali güey cada rato yo iba para caborca y lo visitaba su esposa esa amiga de la mía güey sus hijos todos entonces en el trayecto de este güey o sea él te encontró ya en el trayecto si pues yo ya andaba a la verga chambeando y la verga y el morro no güey apenas empezando güey apenas empezando el morro a hacer música y la verga y en que influiste tú en la carrera de Luis Serra como en que influí en que le ayudé pues la neta güey cuando el morro iba empezando grababa con una calidad que la neta no no valía verga güey en el estudio pues musicalmente entonces yo lo invité a un estudio en Obregón güey para que grabara ahí güey el morro ahí empezó a grabar ahí fue donde empezaron las rolas donde le pegaron en ese estudio fue güey con los músicos míos que me grababan a mí yo le dije que le grabara grabarle con ellos güey las rolas nuevas grabas con estos vatos compusimos dos tres rolas juntos güey la neta ahí fue güey y la neta nadie lo apoyaba el morro güey todo el mundo lo mandaba a la verga güey machín güey y siento no sé güey pues que la neta el morro a mí me cayó bien güey a mí me cayó bien güey él y el ocho a mí siempre me cayeron a toda madre y hasta la fecha pues son las mismas personas güey agarras curas güey de esas personas con las que estás y no te aburras pues si me entiendes amigos pues son amigos buenos amigos güey y la neta bien nobles los morros güey machín nobles a la verga y la gente yo me acuerdo que unos camaradas me dijeron que no voy a decir el nombre la neta para no quemarlo a los vergas pero van a ver el post que iban a ser que son ellos los putos que me dijeron pa qué le da rola a ese verga güey pa qué lo apoya a ese verga mándalo a la verga que acaba aguanta huele por el morro que si es el sueño del morro güey porque lo que lo haga güey que tiene güey si en el camino se queda porque que se quedó ya no pasa nada pues toma la vergasote güey vergazo a la verga duro güey bueno la neta y ya escuchaba al compa tony güey así compa tony ya que dijo que ya que dijo que que era su fan y la por pura verga pues no puede hacer cuenta que hace cuenta que 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 ya le tiré el morro si lo escuchaba al que el toni si ya después lo camaríe ya se lo camaríe acá y ya no porque la gente que si escucha a mi compa tony porque no lo atacaba en las redes el toni era viejo pues el toni ya está ruco yo lo escuchaba yo lo escuchaba al güey o sea el toni ya tenía rato en la música ya cuando yo lo conocí él ya tenía rato en la música pero ahora como que no lo había escuchado yo yo cuando lo escuché me llamó dije a tan perra las rolas y ya pues lo camaríe un día güey le había hecho corrido un camarada que había conocido yo no me acuerdo cómo estuvo el cuadro y ya le dije güey tú le hiciste corrido a este bata no porque sí que es mi camarada no quiere uno tú le dije tú también no quiere uno mío tú también y la verga yo también hago corridos y la verga y ya fue cuando camaríe al toni güey ya una vez fui para peña fue para mexicales ahí el güey y ya no hicimos camaradas y ya sabes qué güey pues ya para que compongas acá y la verga y acá y me hizo el paro pues la neta me enseñó más y la verga y lo había manejado el peso el viejo acá ya traía el pesillo ya traía un pesillo en la bolsa ya traía un pesillo